Cae como lágrimas Solo es un reflejo de lo que dejaste aquí Y la nostalgia no, no se parece a ti Y yo te busco ahí Para sobrevivir Me pediste que no te olvidara Que pensara en ti si me faltabas Porque solamente tu recuerdo Me alegraría el alma Pero si te imagino sonriendo Al vacío caigo pero lento Porque este dolor que llevo dentro No se parece nada Ni a tu olor, ni a tus besos Ni al amor que me dabas Ni este frío que siento Ni a tu voz que en mi cabeza quiero repetir Pero el silencio no, no se parece a ti Y yo te quiero Para sobrevivir Me pediste que no te olvidara Que pensar en ti si me faltabas Porque solamente tu recuerdo Me alegraría el alma Pero si te imagino sonriendo Al vacío caigo pero lento Porque este dolor que llevo dentro No se parece nada Ni a tu olor, ni a tus besos Ni al amor que me dabas Ni al amor que me dabas Ni este frío que siento No se parece nada Porque tu recuerdo Es como un lamento Él no puede hablar Él no puede hablar Él no puede hablarme de ti Pero si te imagino sonriendo Al vacío caigo pero lento Porque este dolor que llevo dentro No se parece nada Ni a tu olor, ni a tus besos Ni al amor que me dabas Este frío que siento No se parece nada Ni al amor que me dabas como estos soy Le hero Gracias por ver el video.